¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Me encuentro con mi compañero Pablo, recuerden yo soy Nayeli Ortiz y estamos dentro del gimnasio universitario viviendo este fabuloso encuentro entre Panteras del Valle y Tigres de Tecuad Pablo Sí, así es Nayeli, una excelente respuesta del público después de que terminaron las Panteras del Valle cambiando la sede para este juego de playoff y bueno, respondiendo al máximo, prácticamente la grada está llena y en estos momentos el partido se encuentra muy parejo desde el primer cuarto En efecto Pablo, pues bueno, son las semifinales de los playoff y la verdad es que como dices Pablo, bueno, se vive la adrenalina y la porra al máximo dentro del gimnasio universitario Así es, recuerden, es a ganar dos de tres partidos esta serie de playoff y esperemos, bueno, Panteras esté llegando a la final Así es mi Pablo, así es que no se mueva de su lugar porque continuamos con más detalles de este encuentro Buenas tardes Rafa Gracias Nayeli, gracias por venir, buena tarde Buena tarde, gracias a ti por invitarnos y la verdad es que estamos pues muy emocionados, se vive un ambiente de adrenalina en esta nueva sede de Panteras del Valle Pues mira, estamos muy felices, es el primer partido de playoff, nos toca enfrentar a Tigres de San Jerónimo de Tecuad Tú puedes ser testigo del ambiente y pues bueno, eso está buenísimo Y sobre todo tenemos que destacar que este encuentro es para una buena causa también Rafa, tú también preocupado Sí, mira, el Club Panteras del Valle siempre con este compromiso con la sociedad oaxaqueña El día de hoy hasta que bueno, la temporada dure para Panteras del Valle Los niños menores de 10 años van a poder acceder a estos encuentros Y su entrada va a ser una latita de atún, no importa la marca, no importa el tamaño Y al final se la vamos a entregar a una asociación civil llamada Crecemos Complementar, May, que para todas las personas que quieran seguir cuando es nuestro siguiente encuentro Lo pueden hacer vía nuestras redes sociales en Facebook, en Panteras del Valle y en Medio Oaxaca Efectivamente, y no puede faltar también la escuelita de Panteritas Sí, mira, estamos contentos porque por primera vez logramos ya reunirlos Están sumados y pues bueno, están súper felices que tienen su propio espacio Mira, el tema de los americanos que traen el club, la verdad es que es un compromiso que han hecho Tú sabes que a veces como el idioma a veces es complicado, la comida no se diga en Oaxaca Entonces bueno, creo que han respondido, se han comportado a la altura estos nuevos refuerzos que tiene el club Como sabes, lo cambiamos a casi media temporada Y la verdad es que estamos muy contentos con el compromiso, la responsabilidad Y el tema de trabajo que han demostrado durante el desempeño desde que llegaron al club Todo esto se debe a la afición, la verdad es que tú sabes que sin la afición no somos nada Y pues bueno, simplemente agradecerle a la afición la respuesta que se dio el día de hoy Y que bueno, los invitamos a que no dejen de apoyar el buen básquetbol en el estado de Oaxaca Continuamos en el gimnasio universitario, increíble lo que estamos viviendo amigos aficionados Y avantes al básquetbol, pues Panteras del Valle dio la sorpresa y gana este tremendo encuentro Una, pues de verdad una afición muy nutrida acá y muy contentos de que Panteras haya ganado Nayeli y Pablo Así es Gustavo, las Panteras se llevan el primer partido de esta serie de playoff Ahora van a ir a visitar a los Tigres el próximo sábado buscando el pase a la final Así es que Nayeli dentro de una semana podríamos tener un finalista Tienes toda la razón compañero, la verdad estamos sorprendidos, estamos muy contentos y emocionados Por el resultado que dio Panteras del Valle al enfrentar a Tigres Y lo mejor de todo es la porra y el ambiente que se vive porque sin la afición esto no hubiera dado resultados Gustavo Es correcto Nayeli, así es que vamos a esperar el siguiente resultado entre Tigres T4 contra Panteras del Valle en casa Allá de Tigres de San Jerónimo, así es que estaremos pendientes, gracias Pablo, gracias Nayeli Vámonos, continuamos con miércoles de Panteras ¡Bien Pantera!